Te regalo mi cintura y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura y las pocas neuronas que quedan ya Te regalo mi silencio, te regalo mi nariz Yo te doy hasta mis huesos, pero quédate aquí Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz Los pies con que camino eres tú, amor Mis ganas de reír y el adiós que no sabré decir Porque nunca podré vivir sin ti Bárbara Muñoz